Y en el vídeo de hoy vamos a tratar de un ejército narrativo de templarios negros que me habéis pedido por favor que enseñar al ejército de Alex y demás hoy es el vídeo en el que vamos a verlo. ¡Vamos con ello! Hey Wargamers, ¿cómo estáis? Max, desde Malagwaregames, una vez más grabando aquí en Shard Games esta vez vamos a enseñaros el ejército de Alex, a ver si puedo haceros unos buenos zoom para que veáis todo lo que tiene aquí. Bueno, esto es una pequeña parte del ejército, ¿de acuerdo? Tiene, por decirlo así, casi todas las miniaturas de maneras espaciales que le molan pintadas con los colores de los templarios negros, casi todos con túnicas y demás muy molón, muy resultón. Y en este caso tenemos un ejército trasfondístico vais a ver, bueno, hay que decir que por desgracia los templarios negros pese a que tiene una habilidad racial muy buena, una doctrina que es la de repetir las cargas que es impresionante, desgraciadamente por la capacidad que tienen ofensiva pues no se ven muy beneficiados competitivamente hablando en octava edición eso no quita que en una partida narrativa la puedas liar parda porque si estamos jugando a puntos de poder y no a puntos físicos cambia la cosa con los templarios negros, la puedes liar a base de bien en este caso vamos a enseñaros muy bien lo que tenemos y bueno, vamos a ir paso a paso muy bien, pues cogiendo un poco de margen de tropas de línea y demás vamos a ir con tres tropas, un batallón, ¿de acuerdo? sería una escuadra táctica, perdón, una opción táctica en este caso cinco exploradores y dos escuadras de cruzados recordemos que los cruzados son una escuadra propia que tienen los templarios negros que es que son diez iniciados y cinco neófitos, ¿vale? serían cinco exploradores y diez marines con armas de combate cuerpo a cuerpo montados en Landriders cruzados porque claro, por eso tienen el nombre de Landriders cruzados están diseñados especialmente o específicamente para los templarios negros tenemos un capitán templario negro, ¿vale? que nos va a ir en moto para que tenga movilidad tenemos también una escuadra de asalto de templarios negros porque, bueno, nos va a dar esa eficiencia que necesitamos seguramente negros armados con armas de fusión para caer en el momento necesario de reventar un vehículo por supuesto vamos a desplegar al capellán Grimaldus y vamos a desplegar al paladín del emperador en los vehículos con lo cual nos ahorraremos el desplegar dos unidades en mesa y estamos desplegando seis tenemos aquí una conversión de Tancred que es un Dregnaut no Comtentor, es un Dregnaut normal pero esta conversión es propia de Alex que es el personaje de un cómic de los templarios negros que yo también tengo, a ver si os lo enseño un día en el canal y tenemos dos Dregnaut normales ¿por qué vamos a usar Dregnaut? porque nos da esa combinación de potencia de fuego, resistencia y habilidad en combate cuerpo a cuerpo la idea de este ejército por supuesto podemos incluir también poderosos Stone Ravens o también quitando un Land Rider podemos usar una Stone Raven y transportar 12 miniaturas creo que son entonces llevaremos una fuerza de combate un poco más pequeña podemos desplegar infinidad de opciones pero vamos, esta es la opción por decirlo así más trasfondística esos exploradores pues infiltrarían estos se quedarían en despliegue rápido desplegaríamos sobre la mesa del capitán y en una burbuja de seis pulgadas desplegaremos los dos Land Riders, esos tres Dregnauts avanzaríamos a muerte y cargaríamos al combate cuerpo a cuerpo en el turno 2 en principio deberíamos de intentar asegurarnos las cargas y a partir de ese momento perdón por la música de fondo pero tenemos algún idiota con el coche mal aparcado y bueno pues llegaríamos al combate cuerpo a cuerpo desgraciadamente como hemos dicho pues a esta combinación había que implementar diferentes cosas por ejemplo pues exterminadores una escuadra de bastadores para bajar a la gente de los vehículos y demás por eso he dicho que estos ejércitos por ejemplo estas listas no son muy viables en octava edición tal como está ahora mismo el meta ¿por qué? porque a lo mejor nos rentaría más por desgracia seis escuadras tácticas armadas con arma pesada y un Razorback y aún así la doctrina que tienen los templarios negros de repetir las cargas no nos serviría absolutamente para nada así que por desgracia esto es un ejército muy bonito de ver en mesa muy bonito de ver en partidas narrativas porque la pueden liar bastante bien a ver tengamos en cuenta que por ejemplo si los Dregnauts son venerables o es el el este como se llama el Dregnaut de hierro como es este caso es muy muy complicado bajártelo los Land Raiders cruzados creéis que no aguantan bastante y por supuesto si tocáis mucho el Land Raiders o os acercáis la marabunta de ataques que os pueden soltar aquí con personajes especiales auras y demás puede ser muy bestia quitando esto sigue siendo un ejército que desgraciadamente se va a ver muy poco en mesa es una pena pero aquí en Shark lo vamos a usar sí o sí en algunas partidas en cuanto todos los codes estén hechos empezaremos a hacer también partidas narrativas y de seguro que los templarios negros vendrán aquí en alguna cruzada de lucha contra el caos o muerte al Xenox ahora que los tiranos están volviendo nunca se sabe si se enfrentarán ultramarines o templarios negros en caza de bueno enemigos del Imperio nos despedimos desde Málaga y os pongo algunas fotos para que veáis el trabajo de Alex de pintura gracias y nos vemos en el siguiente vídeo Happy Wargaming Happy Wargaming